Y el país se integra como están compañeros, en este momento vamos a escuchar las reacciones de algunos asambleístas que pertenecen a la Comisión de Fiscalización, en donde se dio inicio al juicio político en contra de la Ministra del Interior, Mónica Palencia, y en esta ocasión la Comisión iba a recibir las pruebas testimoniales por parte de los interpelantes, que en este caso es la asambleísta Paola Cabezas y el asambleísta Leonardo Berresueta. ¿Ustedes han podido notar? Creo que esta fotografía es todo el poder del Estado contra los ciudadanos. Nos hubiera encantado también que en esa sesión, donde había barra para la Ministra, pudieran estar las víctimas de la violencia que vive este país. Ojalá las madres de los niños que han sido asesinados como víctimas colaterales de la violencia, o el hermano de la directora de la cárcel que fue asesinada hace poco, de la funcionaria también del SNAI que fue asesinada hace poco. Parece que estamos perdiendo en realidad el sentido por qué llegamos aquí. Y es un evidente incumplimiento de la Ministra Palencia. Hoy ella ha hecho obviamente uso de todo su poder. Tanto así que la escolta legislativa, que es la que está sujeta a hacer respetar el aforo de la Comisión, la escolta legislativa que está sujeta justamente a poder prevenir que cualquier incidente se presente dentro de la Comisión, la misma escolta legislativa hoy estaba resguardando a la Ministra y no cumpliendo su labor legislativa. Sabíamos que este juicio político era difícil, sabíamos que este juicio difícil iba a tener estos bemoles, porque desde su génesis nació así, utilizando la justicia jurisdiccional para evitar el control político de la Asamblea Nacional. Tanto así que hoy se atropellaron todos los procedimientos. Yo nunca en la historia vi que se le permitiera intervenir a la defensa o a un abogado que está, en este caso de apoyo a la Ministra, abogado que dicho sea de espasos, de conocimiento público, el señor Yabar, es delegado a la Comisión que va a evaluar a los jueces de la Corte Constitucional. Es delegado del Ejecutivo, pero también está siendo cachueleando como abogado de la Ministra del Interior. Obviamente estas son las cosas que vamos a encontrar en el juicio político. Hoy los asambleístas de gobierno, haciendo una defensa ultranza de la Ministra de su gobierno, han dejado sin quórum. Hablaban sobre que las pruebas documentales, en este caso las pruebas testimoniales, no estaban establecidas en la norma. Hemos presentado en los tiempos procesales todas nuestras pruebas. Ya le voy a dar la palabra a mi compañero de este juicio político, pero decirle al pueblo ecuatoriano que esto es lo que enfrentamos diariamente. Los funcionarios que deberían estar garantizando la seguridad, hoy están aquí haciendo muestras de todo su poder, que se van a ir por encima de todos. No importa lo que pase, no importa la ley, no importa la asamblea, no importa la ley orgánica de la función legislativa, van a tratar de entorpecer este juicio político, pero que sepan los ciudadanos que nosotros estamos aquí porque hemos solventado en tiempo y forma todas nuestras pruebas. Hemos demostrado y lo vamos a demostrar en los tiempos procesales que establezca la ley que ella ha incumplido, pero hoy llegó muy enojada, muy alterada, y bueno, es la ministra que maneja la policía. Y hoy vemos el rol que está cumpliendo la policía dentro de la Asamblea Nacional. Muchas gracias. Hoy ha comenzado el juicio político, esto es un camino sin retorno. Lo que pretende hacer la ministra del Interior interpelada es evitar que se pueda concluir el juicio político. Y para eso va a utilizar cualquier tipo de argumentación, interpretando extensivamente la Constitución y la ley y evitando de que se puedan presentar las pruebas. Nosotros hemos presentado cerca de 15 pruebas testimoniales, 12 son de funcionarios de la Embajada Mexicana, que por el conflicto en el que nos tiene metido el gobierno, en el juicio internacional, en la Corte Internacional, en la Corte de Justicia Internacional, los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de México evidentemente no van a dar sus testimonios por este conflicto internacional. Segundo, no han permitido tampoco la comparecencia de un sinnúmero de funcionarios. No ha comparecido, yo pedí la comparecencia del jefe del GUIR, que estuvo a cargo del operativo en el tema del asalto a la Embajada Mexicana, no han dado paso. La comparecencia y el testimonio del exvicepresidente Jorge Glass del SNADI ni siquiera nos ha contestado. Y lo que hemos presentado hace 20 días es el testimonio del exministro del Interior, José Serrano, que públicamente entregó información sobre presuntas vinculaciones de policías que estaban relacionados, presuntamente, recalco, presuntamente con el narcotráfico. Este tema, que es muy delicado y que lo conocimos después, y al amparo de lo que dice la ley, la prueba que haya sido obtenida después, cuando se hayan conocido los hechos, puede ser presentada. Ellos alegan de que tiene que ser una prueba documental. Cuando la ley no dice, en el párrafo correspondiente dice la prueba no anunciada, no dice la prueba documental. Pero claro, esto es una estrategia para poder dilatar el proceso. Y lo que hemos visto el día de hoy, adicionalmente, es que cinco de los nueve legisladores de la Comisión de Fiscalización se han retirado de la sesión, dejando sin quórum la misma, haciéndole el juego a una estrategia de evitar que se conozca la verdad. Era muy importante el testimonio del exministro Serrano. ¿Qué es lo que puede aportar el exministro? Es muy importante toda la información sobre las presuntas vinculaciones que existen de policías con mafias y el narcotráfico. Recuerden ustedes que el exministro del Interior, José Serrano, presentó públicamente e hizo y entregó una carta de manera pública a la ministra sobre no menos de 15 miembros de la Policía Nacional que estarían involucrados en temas de narcotráfico. Nos parece importante, esto se dio después de la solicitud de juicio político realizada por el suscrito en marzo. Por lo tanto, nos parece relevante y de una gran importancia saber qué es lo que ha hecho la ministra en relación a esta denuncia. Nos dijo en la sesión que ha hecho muchas cosas, pero bueno, el pueblo ecuatoriano no lo conoce. Yo hago un llamado a la ciudadanía para que esté muy atenta porque aquí los juicios políticos no se ganan con prepotencia, no se ganan golpeando la mesa, no se ganan con argucias legales fuera de contexto y con el apoyo de todo un contingente de personas, funcionarios y hasta la propia escolta legislativa. Así no se gana un juicio político. Un juicio político se gana con votos o se pierde con votos en la Asamblea y para eso hay que convencer a los legisladores de nuestras argumentaciones. Pero adicionalmente a esto, y esto es muy importante, señores del Gobierno Nacional, esto ya no es un tema político, esto ya no es un tema contra la ministra Palencia o contra el gobierno o por un tema de oposición democrática en la legislatura. No, esto se trata por los miles de personas que han perdido la vida en manos del narcotráfico y en manos de la delincuencia. Esto se trata de los miles de niños que han sido asesinados y víctimas colaterales de la delincuencia. Señores del Gobierno, entiendan, esto no puede continuar y no puede continuar porque ustedes siguen sosteniendo a una ministra que a todas luces no ha demostrado la capacidad suficiente para frenar este desangre. Son miles de madres, miles de padres, miles de ciudadanos y ciudadanas que no pueden hacer escuchar su voz en este Parlamento. Para eso estamos nosotros. Para eso nos eligieron, para que seamos la voz de aquellas madres, padres, familiares, de los miles de asesinados, de los miles de extorsionados. Esto ya no se trata de un tema político, se trata de un tema de humanidad. Esto es parte, esto que ustedes han solicitado por presencia del ex ministro del Gobierno, ¿es parte de las declaraciones que ustedes presentaron dentro del proceso? Por supuesto. Recuerde usted, de la vinculación de narcotráfico. Recuerde usted que nosotros presentamos la causal de incumplimiento de funciones con cuatro aristas, en mi caso particular y en el caso del asambleísta Cabezas de igual manera. Una de ellas es la ausencia del Plan Fénix. Una de ellas es el no frenar la delincuencia que está en este momento azotando al país. El Plan Fénix como tal debería tener la finalidad de evitar que existan más actos de violencia. Pero si tenemos una denuncia de que la propia Policía Nacional estaría involucrada en actos de narcotráfico, ¿cómo la policía controla esa violencia? Por lo tanto, dentro de nuestro petitorio de juicio político es muy importante conocer aquello. 12 personas, inclusive fuera del país, que han sido llamadas como testigos de este juicio político. Pero lamentablemente ninguna de las 12 aparentemente ha comparecido, ni de manera presencial ni de manera digital. Sí hay una persona que ha comparecido que debería ser la décima tercera prueba, pero que ha ingresado después su pedido. La ley de la función legislativa dice que se puede incluir prueba documental que no se conocía al momento de la presentación del juicio político, más no habla de prueba testimonial. Y ese ha sido el concepto de algunos asambleístas, incluido el mío. A mí me sorprendió que venimos a esta formulación del juicio político y ninguno de los 12 testimonios, testigos del interpelante han aparecido, no están, no han estado presentes ni de manera presencial ni testimonial. Dos asambleístas habían propuesto que continúe el proceso, pero que no se reciba el testimonio de una persona que legalmente no debería estar y la mayoría decidió no dar el cuoro. ¿Se le podría entender como una jugarreza, algún tipo de estrategia política que se haya dado esta moción? Eso lo tienen que juzgar ustedes. Insisto, se han presentado 12 testimonios, ustedes creen que de los 12 no tenemos uno y solamente tenemos el décimo tercero que inclusive habla, porque ustedes lo escucharon, habla de un tema de un documento que no tiene nada que ver con el juicio político, las causales están ahí establecidas, habla del tema de la embajada, el tema del plan Fénix, el tema de la seguridad, yo creo que más bien hemos desperdiciado un valioso tiempo donde habríamos avanzado con el juicio político hablando justamente de esas causales. No sé si avance, debería avanzar, yo creo que hoy se han hablado de dos o tres temas, primero el cumplimiento total de la norma, y segundo, en que ya hemos llegado a un paso en que no podemos remitirnos a un testimonial, es decir, estamos bajo el capricho, si no se recibe al décimo tercero que fue ingresado últimamente, no seguimos con el juicio. Y por el otro lado, si se recibe, tampoco seguimos, pero insisto, si no hubiera habido otros testimonios, a lo mejor, pero teníamos 12, y esto quiero aclararlo y lo repito en varias oportunidades, 12 testigos para este juicio político, ninguno ha aparecido, más el testigo de última hora. ¿Y en la tarde van a asistir? Si somos convocados tendremos que seguir asistiendo, yo soy muy puntual y siempre cumplo, pero insisto, no puede ser al capricho de que yo quiero ingresar un testigo adicional, si hay una prueba documental, la norma dice, se puede ingresar, revisemos la prueba documental, pero hoy corresponde al tema de testimoniales, así está claramente establecido el calendario. Así es, compañeros, en este momento como escuchábamos las reacciones de algunos asambleístas que pertenecen a la Comisión de Fiscalización, en donde se dio inicio al juicio político en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia, tal cual como ellos lo señalaron, dentro de las causales de este juicio político está la acusación por incumplimiento de funciones ante la interferencia de la policía en la Embajada Mexicana y también por parte de la interpelante Paola Cabezas es el tema de la inseguridad en el país. Hay que recalcar que dentro de esta comisión cinco de los nueve asambleístas se retiraron de la comisión lo que ocasionó que no existe el cuórum necesario para continuar con la sesión de este juicio político en contra de la ministra Mónica Palencia tal cual como lo señalaron también los interpelantes las pruebas testimoniales que se presentaron estuvieron dentro del plazo establecido tal cual como lo señala la función legislativa sin embargo otros asambleístas de diferentes bancadas han señalado que la décimo tercera prueba testimonial que se presentó de las doce que estaban contempladas dentro de este juicio político únicamente se ha presentado la décimo tercera prueba testimonial la cual ha rendido testimonio que no tiene nada que ver con las causales de este juicio político con esta información estaremos pendientes para traerles más novedades Corape informa